Para sensibilizar a la población sobre el tema de la violencia de género, el Instituto Nacional de la Mujer organiza distintas actividades a realizarse acá en Caracas. Nuestro compañero Keiber Borrego se encuentra en la parroquia Altagracia y desde allí nos habla sobre los lugares en los cuales se estarán desarrollando estas jornadas. Te escuchamos. Estarán activas en cuatro estaciones del metro de Caracas. Nosotros en este momento vamos a conversar con Judith López Guevara, ya vicepresidenta del Instituto Nacional de la Mujer, para que nos dé detalles entonces de cuáles son las actividades que se están realizando el día de hoy. Sí, mira, el Ministerio del Poder para la Mujer y la Igualdad de Género, a través del Instituto Nacional de la Mujer, seguimos con las jornadas del mes aniversario en la conmemoración del 8 de marzo de la mujer trabajadora. Nosotros ya nos agarramos un mes, no agarramos un día, sino todo el mes. Entonces, hoy 21, estamos en las estaciones del metro repartiendo los trícticos, los logros de la revolución. En este proceso revolucionario tenemos también, estamos repartiendo los 19 tipos de violencia, la ley orgánica al derecho de la mujer a una violencia y el folleto no se nace machista ni violento. Entonces, esas son parte de las actividades que hace el Instituto Nacional de la Mujer que vamos a hacer en las estaciones del metro. Pero también tenemos seis estaciones del metro en las cuales tenemos presencia permanente, que estamos en Capitolio, estamos en la Junta, estamos en Lollada, estamos en Petare, estamos en Sabanagrán. O sea, tenemos varias estaciones donde hacemos vida permanente. Entonces, aparte de eso, estamos complementando con esta actividad. Y para el 30 de este mes se hace el cierre del Día Internacional de la Mujer que vamos a hacer una toma del centro de Caracas, del casco de Caracas, conjuntamente con el distrito capital. O sea, un trabajo en conjunto para nosotros sacar allí y dar a conocer todo lo que hemos logrado en la visibilización de la mujer en este proceso revolucionario. Además de eso, vamos a tener la parte de los socioproductivos. Los socioproductivos vamos a tener también mujeres lactando, compañeras lactando, compatriotas lactando, promocionando lo que es la lactancia materna. También vamos a comenzar con Oneida Sequeira, ella es Defensora Nacional de los Derechos de la Mujer, para que nos comente la importancia de tener una instancia en defensa para la mujer. Sí, desde la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer, estamos en la defensa de los derechos cuando se vulneran los derechos constitucionales y legales de las mujeres. Desde esta instancia, nosotras mantenemos una constante lucha por defender esos derechos. En este caso particular, tenemos el caso de la compañera Jan Francis de Zurda Conducta, donde nos estamos adhiriendo a la defensa de su derecho y a la acusación que va a realizar la Fiscalía 82 con competencia nacional, ya que es por atribución de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, esta Defensoría Nacional le corresponde asumir directamente esa defensa de la compatriota Francis. Desde acá, del Instituto Nacional de la Mujer, luchamos no solamente por el caso de la compatriota comunicadora social, sino de todas las mujeres que residen en el país, sean venezolanas o extranjeras, siempre que sus derechos constitucionales y legales sean vulnerados. Le damos las gracias a Oneida Sequeira, ella es la Defensoría Nacional de los Derechos de las Mujeres. Esta es la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que será entregada en diferentes estaciones del metro de Caracas, además de críticos informativos, para así estar reivindicando el labor de las mujeres en defensa de su género. Bueno, y repasamos otros temas.